¡Suscríbete al canal! No me metería en esas cosas, entre nosotros podemos llegar a no hablarlos un año por haber hablado de la vida del otro. Él se separó de una chica que... No, también se habló de eso, la chica salió a hablar, a decir que estaban separados, que él no la estaba engañando. Pero la chica es una divina. ¿Vos la conociste? Sí, sí, la chica es una divina, una divina, una tipa sumamente sana, perfecta, pero las cosas... Ah, bueno, ella dijo que Neno canceló un viaje que iban a hacer a Aruba juntos y ella se tuvo que ir con una amiga, Neno se fue a Nueva York, aprovechando que estaba en un programa deportivo, y bueno, ahí se encontró con Lali. ¿Como todo planeado? No sé, no creo... La verdad, sinceramente te digo, el Neno, si hubiera planeado una cosa así, no hubiera estado en mi casa agarrándose la cabeza y pateando las paredes porque no se podía hacer ese viaje a Aruba. Yo sé lo que el Neno ahorró y sé lo que el Neno le cuesta la guita para poder haber pagado ese viaje a Aruba. La verdad que yo sé que fue por laburo y sé que tampoco creo que haya arreglado, bueno, nos encontramos en el aeropuerto Kennedy. ¿Te lo imaginás, no sé, Lali, estrella internacional, casa en Los Ángeles, vos yendo ahí a visitar a tus nietos? ¿Te lo imaginás eso? No. No, no, si apenas voy a visitar a los míos que están acá en La Boca, que son la piel de juda, esos tres. No sé, pero los Ángeles, qué sé yo, si me dan de comer, sí voy, pero no los críos los mantengo ahí hasta que se me pegan. No sé, no sé, la verdad no te puedo ayudar en eso. Si no estaría mintiendo, si no, si querés te digo, sí, la verdad que si querés puedo tirar una cosa, toda mentira, te digo toda mentira. No, no, ya mienten demasiado en la tele. También.